Bienvenidos a nuestra Misa de Solemnidad de la Asunción del Señor en la Parroquia Reina de Los Ángeles en Chicago. De parte de nuestro paro como señor Jim y de todos nuestros líderes y personal, hacemos una bienvenida extensiva a todas las personas que hoy participan con nuestra comunidad por primera vez. Por favor participen en nuestra Misa usando el proyecto que se encuentra arriba del video. Misa de Solemnidad de los Ángeles 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 Vienes a ti Traemos las injusticias Nuestros dolores Actos de fin Pedimos con esperanza Con la esperanza Del corazón Pedimos con esperanza Con la esperanza Del corazón Buenos días Buenos días Mis hermanos y hermanas Empecemos esta misa Celebrando la unidad de la Ascensión Y nuestro Señor Jesucristo Como empezamos todas las nuestras oraciones En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Este momento mis hermanos y hermanas Recordemos Como nosotros hemos aprendido Con nuestras palabras Con nuestros hechos Con nuestros pensamientos Y como hemos aprendido A nuestro Señor Jesucristo Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra y en las manos de un beso, amén, Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra y en las manos de un beso, amén, Señor. Por tu invencia gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Dios Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Guardero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra y en las manos de un beso, amén, Señor. Amén. Amén. del mundo, atiende a nuestra súplica, tú que estás en la derecha del Padre, te entiendo de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo un altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, y la pura de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra más a los nombres que van al Señor, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra más a los nombres que van al Señor. Ordenos. 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 Amén. Ordenos. 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 de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apreció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén, aguanten aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora si vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que en una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileo, ¿qué hacen ahí para vos, mirando al cielo? Ese mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá como no han visto alejarse. Palabra de Dios. Y en la palabra del Señor. Dios asciende, Dios asciende, Dios asciende. y en la palabra del Señor. Dios asciende, Dios asciende. Dios asciende, Dios asciende, el reablar los muestres. Y el Señor, el Señor, esconde promedas, huelen los codos, matan palmas, canten a Dios con mi amor. Porque el Señor es reino y terrible, Rey de toda la tierra, Dios asciende, Dios asciende, entre pobres llores. El Señor, el Señor, al son de trompetas, Dios asciende, entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tú quien para Dios, tú quien para Dios, rey, Dios asciende, Dios asciende, entre aclamaciones, el Señor, el Señor al son de trompetas. Dios asciende, Dios asciende, entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende, Dios asciende, entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende, entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. que les conceda el Espíritu Santo de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros. Los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Por encima de todos los ángeles principados, potestades, virtudes y nominaciones. Y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del mundo futuro. Todo lo puso bajo sus pies y ya Él mismo lo constituyó Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que consuma todo en todo. Palabra de Dios. ¡Aleluya! Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Palabra del Señor. Aleluya. 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 aquí en la parroquia de Reina Rosales, también San Silvestre, San Josipán, quizás otras parroquias pobres a ver que les quiero y les extraño y mi relación con toda la gente de nuestra parroquia es que ustedes van a tener muchos más años para servir a Dios con buena salud y también con fe muy fuerte. Felicidades de Aquaman y María. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos y hermanas, oímos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que Cristo, después que se apreció a sus apóstoles por 40 días después de su resurrección, Él subió al cielo. Pero antes que Él dejaba a sus apóstoles en su cuerpo, Él ha dicho a ellos, Dios, yo no voy a abandonar a ustedes. Por favor de ir a Raúl Solén y por favor de esperar para recibir el Espíritu Santo. Mis hermanos y hermanas, Cristo estaba diciendo a los apóstoles y está diciendo a nosotros que nunca va a abandonarnos. Y Él va a dejarnos el cuerpo, pero va a estar con nosotros siempre en una presencia espiritual y en una presencia espiritual, que es el Espíritu Santo. En esta presencia es muy rico, muy rico. Mis hermanos y hermanas, todos nosotros que fuimos bautizados, hemos recibido el Espíritu Santo, en la conformación y diácono, vean, y yo también, en el sacramento de ordenación como sacerdote y diácono. Y todos nosotros hemos recibido al Espíritu Santo. Y Cristo está diciendo para abrir nuestros corazones al Espíritu Santo, como Él ha dicho a sus apóstoles en la venida de hoy, con Dios para recibir. En el Pentecostis que estamos celebrando, en el próximo domingo. Y esta presencia es una presencia espiritual donde Cristo está con nosotros, por nosotros y en nosotros. ¿Ustedes recuerdan las palabras después de la hecarística pregaría y antes del Padre nuestro? Por Cristo con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Mis hermanos y hermanas, Cristo está diciendo los apóstoles de cada uno de nosotros, quien tiene mucha confianza en nosotros, Él está dando la misión a cada uno de nosotros para continuar aquí en la tierra. La misión, que todos y nosotros seamos uno, para servir toda la gente, sin excepción, según las deseadas. Cristo está diciendo en otras palabras, a los opóstoles de cada uno de nosotros. Él necesita nuestros cuerpos para continuar la misión. Él necesita nuestros pies, nuestras manos, nuestros corazones para ser sus pies, sus manos y su corazón. Entonces, cuando recibimos al Espíritu Santo y aceptamos al Espíritu Santo en nuestros corazones, cuando estamos perdonando a una persona, es Cristo que está perdonando a esta persona por nosotros, con nosotros y en nosotros. Y cuando estamos extendiendo a una mano, a una persona que está sufriendo, quizás de una enfermedad, o quizás de un color de barcos, quizás con soledad. Cuando estamos extendiendo a una enfermedad, cuando estamos extendiendo a esta mano, con nuestra compasión, no es nosotros que está extendiendo a esta mano, es Cristo que está extendiendo a esta mano por nosotros. Mis hermanos y hermanas, dimos gracias por la confianza que Dios tiene en cada uno de nosotros. Hoy en un camino muy especial, está pidiendo nuestra ayuda durante este coronavirus, para extender nuestras manos a todas las personas que están afectando por este virus invisible, este enemigo invisible. Mis hermanos y hermanas, como los apóstoles, como los apóstoles, por favor de decir sí a Cristo, por favor de recibir su Espíritu, por favor de incorporar a Cristo en cambiando la faz de la tierra. Amén. 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 Señor, escúchame por la paz en nuestro mundo, en nuestra ansiedad, en nuestros corazones. Por el fin y violencia, oremos al Señor. Señor, escuchamos nuestra oración. Por nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Blas, por buenos sacerdotes. Por nuestro diácono, en la ocasión de 45 años, conversado como un diácono en la Iglesia Católica, y también por su resposa manera, que Dios va a bendecir a ellos con muchos años más de servicio, de salud, de fe y de un fuerte. Oremos al Señor. Señor, escuchamos nuestra oración. Por todos los Infernos Gloria Ernst, Carla Yaneth Fernández, José Herrera, Bill Allen, John Robitsky, Jim Baker, Ted Colbert, Sr., José Borosky, Cesar Gilles, Kathleen McCarthy, Debra Sintos, Jim Pascoe, Parita Tavis, Robert J. Verne, John Schill, Joanne Paquette, Victorino Gallegos, Shirley Nielsen, Antonio Beltane, Joanne Wright, Esther Nivar, Sister Mary Ann Trask, y todas las personas que tienen enfermedad y coronavirus, oremos al Señor. Señor, escuchamos nuestra oración. Por todos los Infernos, especialmente Mary Nowinski, Juan Rubino, Ralph Kornaski, John Charles, Sr., Misioner de Sua Nervación, de Venezuela Benassadio, Thomas Rook-Jane, Helen Benassner, Don Ransom, Tessie and Janis Benassner, Angélica Hernández, Aida Unificatio, Ligai, Ramón, Granadios, Joe, Juan, No Mordino, Juan, Dupe, Pérez, Juan Esposo, Terecita, Flores, y todos los soldados que fueron matados, también para los Estados Unidos y también para todas las personas matadas con esta virus corona, Origenos al Señor. Señor, 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 Dios, todo poderoso, Padre, compasión infinita, por favor, de escuchar a todos de nuestras necesidades y tensiones, por tu hijo Jesucristo con nuestra luz que viva en el contigo con la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos y los siglos Amén 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 Orar mis hermanos, hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sagradable a Dios Padre Todopoderoso y el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia al acepto Señor este sacrificio que vamos a ofrecerte en acción de gracias por la ascensión que tu vida y concedemos que esta victoria eleve en nuestro espíritu a los bienes del cielo por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos al corazón demos gracias al Señor en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Padre Todopoderoso eterno por Cristo nuestro Señor el cual después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se alentó al cielo para ser los partícipes de su debilidad por eso con esta infusión de gozo pascual el mundo entero se desporta de alegría y también los coros celestiales los arlas los agandes cantan sin cedrar el himno de tu dueño y también los agandes del cielo 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 con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean a nosotros, cuerpo y sangre en el mismo Cristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente ha sacado. Tomó pan, dándote gracias, lo guardió y lo guió a sus discípulos, diciendo, Toma y comer todos de edad, porque esto es mi cuerpo que será entregado a ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabado la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y comer todos de edad, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva eterna, que será entregado por ustedes y por todos, para el perdón de los pecados. Hacen esto bien, con oración. Señor, este es el sacramento de nuestra fe. Señor, este es el camarón de la septiembre del nacimiento de la Iglesia. Señor, 지금 que esten 3-4-6-6-6-6-7-7-7-7-7-8-9-8-8-8-7-7-9-8-1-3-7-7-7-8-8-102-7-8-8-8-8-7-8-9-8-8-8-9-8-8-8-8-7-8-8-8-8-8-7-8-8-8-8-8-9-8-8-7-8-4-3-8-8-8-1-8-8 Así pues, Madre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de la resurrección de Dios, te ofrecemos al plan de vida y al cálculo de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te invitamos un doblemente que el Espíritu Santo congreguen tu maldidad, a cuantos participados del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Blas, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos segurados que se encruplieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitilos a contemplar la luz de tu rostro. Quien nos recuella que todos nosotros decimos María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Vienes calma por el nombre de Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo congreguen tu maldidad, a ti Dios congreguen tu maldidad, a ti Dios congreguen tu maldidad. Por Cristo congreguen tu maldidad, a ti Dios congreguen tu maldidad. Por Cristo congreguen tu maldidad. Haga sin voluntad a la tierra o al cielo. Danos hoy nuestra pan de cada día. Perdone nuestras alabanzas cuando también nosotros perdonamos a los que nos sorprenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa medida en nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dirigiste a tus apóstoles la paz, la paz los dé alabanzas, no tomen en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedernos la paz, la unidad, tu que vivas, reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, estés siempre con usted. Un favor de darles serán en la paz y en el mundo. Un favor de darles serán en la paz y en el mundo. Un favor de darles serán en el mundo. Un favor de darles serán en la paz y en el mundo. Un favor de darles serán en la paz y en el mundo. Un favor de darles serán en la paz y en el mundo. Un favor de darles serán en la paz y en el mundo. Un favor de darles serán en la paz y en el mundo. Un favor de darles serán en la paz y en el mundo. Un favor de darles serán en la paz y en el mundo. Un favor de darles serán en la paz y en el mundo. Un favor de darles serán en la paz y en el mundo. El cuerpo, la sangre y en el mundo. Un favor de darles serán en la paz y en el mundo. Un favor de darles serán en la paz y en el mundo. Un favor de darles serán en la paz y en el mundo. Un favor de darles serán en la paz y en el mundo. Un serán en el mundo. Un favor de darles serán en la paz y en el mundo. a abrir la iglesia muy despacio y con cuidado. Más o menos en dos o tres semanas vamos a abrir la iglesia para la conciliación en sábado y también vamos a ofrecer bautismos personas que quieren un bautismo con 10 o menos personas y tenemos muchos bautismos que tenemos que bautizar en las dos o tres semanas que ellos no pudimos bautizar durante estos diez, doce semanas. También quizás en dos y medio o tres semanas vamos a ofrecer una funeral de misa con 10 personas o menos o una bauta con 10 personas o menos. Pero a medida de las bodas ellos han cambiado por un año o seis meses, ellos quieren su familia y también yo tuve un funeral de misa, no estoy seguro, pero la familia me han pedido solamente en el cemeterio un servicio porque ellos quieren una misa con toda su familia en el futuro cuando podamos ofrecer una misa con más personas. No estoy seguro de esta fecha en este momento porque estamos cooperando con el gobierno y en la iglesia, no voy a dar a usted más noticia cada ocho días. Que Dios les bendiga por ese hombre que les extraño y les sabe. que Dios les bendiga por eso. Amén. 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 Amén.